Ya son más de 13 años y 9 generaciones de profesionistas egresados listos para enfrentarse a los retos del día a día. En la UNITAM tenemos la firme convicción de que tus metas y sueños los puedes cumplir, ya que contamos con bachillerato general, el cual te abrirá el camino para iniciar tu carrera. También tenemos para ti una selección de licenciaturas que te aseguran tener un espacio en el campo laboral y garantizan tu éxito en cualquier lugar donde ejerzas tu profesión. Además, contamos con actividades extracurriculares que te ayudarán a desarrollar mejor tus habilidades. Con nosotros podrás estudiar Administración, la licenciatura en Administración, la cual te brindará las herramientas necesarias para que seas capaz de planear, organizar y dirigir de manera estratégica cualquier organización. Aprenderás desde saber elegir al personal adecuado para laborar dentro de una institución hasta crear tu propia empresa desde cero y con el mínimo riesgo posible. Además, tendrás conocimientos de marketing para atraer a clientes potenciales y de esta forma incrementar tus ingresos. Agronegocios En la región huasteca contamos con una extraordinaria riqueza lista para ser explotada. Es por eso que la licenciatura en Agronegocios ofrece el mejor camino para hacer a nuestra tierra grande otra vez. Aprovechando las ventajas climáticas y geográficas que nos ofrece la huasteca, podrás apoyar en el fortalecimiento de programas que generen productos de la más alta calidad y así lograr un crecimiento constante en conjunto con productores y campesinos en la región. Contaduría Los estándares establecidos en la actualidad en cualquier negocio han aperturado un gran campo laboral para los egresados de la licenciatura en contaduría. Podrás desempeñarte en cualquier empresa que requiera asesoría fiscal, contribuyendo éticamente al cumplimiento de sus obligaciones. Podrás optimizar tiempos de manera eficaz ya que aprenderás a utilizar los principales sistemas electrónicos de contabilidad y de esta manera tener un punto de control más robusto generando estrategias para solucionar situaciones que surjan dentro de la empresa. Derecho El avance en materia de leyes en nuestro país nos ha llevado a adoptar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual agiliza la solución de los conflictos y para ello ofrece varias posibilidades para que los involucrados puedan llegar a acuerdos antes de enfrentarse en el juicio oral. En la UNITAM contamos con una sala de juicios orales para que tú, como alumno de la licenciatura en Derecho, realices prácticas que te proporcionen conocimientos actualizados en tu carrera. Sistemas computacionales El sector tecnológico ha crecido considerablemente en los últimos años en todo el país y con ello también incrementó la demanda de personas capacitadas para desempeñar funciones como el mantenimiento de equipos de cómputo, desarrollo web, analistas de datos, etc. Es por esto que contamos con la licenciatura en sistemas computacionales, con la que te garantizamos un amplio campo laboral, gracias al avance en tecnologías de la información, así como la automatización de procesos dentro de las empresas. Trabajo social La sociedad mexicana ha experimentado grandes cambios y tener un trabajador social es requisito para cualquier área de relaciones humanas. En la licenciatura de trabajo social, desde tus primeros pasos llevarás prácticas que te permitirán relacionarte con las distintas comunidades de nuestra Huasteca. Obtendrás los conocimientos y habilidades necesarias para trabajar con individuos, grupos y comunidades en los ámbitos. Asistencial, educativo, penal, médico, industrial y empresarial, entre otros. En la UNITAM no solo estudiarás lo que a ti te gusta, también aprenderás del mundo de una manera humana y pragmática. Somos una escuela joven con un modelo educativo que te garantiza aprender lo útil para tu vida como profesional y para ser un profesional en la vida.